Hola, muchas gracias David por la presentación y por invitarme a participar con vosotros de este evento Buenos días y buenas tardes a todos Me alegro de que estén aquí interesados y escuchando lo que tenemos que decir nosotros Yo en mi caso, como comentaba David el tema de hoy, el tema de las personas pues creo que nos toca muy de cerca porque yo trabajo para Page Group y somos una consultoría de selección con lo cual nosotros trabajamos con personas es decir, no compramos bienes y lo distribuimos ni compramos materia prima y producimos nuestro corazón son las personas porque trabajamos con talento y de hecho voy a empezar esto dándoos un poco de background de la compañía y os explico brevemente para que entendáis la idea y es que en Page Group nuestro propósito como compañía, nuestra visión global de negocio es que nosotros cambiamos la vida profesional de miles de personas y que damos un servicio excelente a nuestros clientes puede ser que ponemos un foco muy muy grande en los clientes y lo que también les quiero decir con esta diapositiva es que cuando hablamos de clientes tenemos el cliente interno que es nuestro empleado el departamento de Facilities Management está para trabajar para nuestros empleados para sus demandas pero por otro lado nuestros clientes externos también son talento también son talento que queremos atraer y que queremos retener porque al final nosotros hacemos un match entre talento que busca un lugar y empresa que tiene un lugar que cubrir con ese talento luego para seguir un poco reforzando esta idea de por qué la experiencia de clientes es tan importante tenemos que volver al tema del reclutamiento y es que no hablamos de que la experiencia de usuario va a ser, digamos ir al supermercado a comprar pan hablamos de que son procesos de selección donde las personas pasan por un proceso de decisión con mucha incertidumbre con mucho nerviosismo hay riesgo y de ahí que quizás esto no sea aplicable a todos los sectores y todos los servicios pero en nuestro caso tiene un gran peso entonces hablando ya de lo crítico que es ¿en qué nos centramos nosotros para esa experiencia de cliente? en las emociones nosotros queremos crear emociones en todo el ciclo desde que se inicia la experiencia del usuario hasta el final porque las emociones hacen que se asienten los recuerdos y los sentimientos nosotros en concreto por mencionar algunas buscamos emociones de confianza de tranquilidad de seguridad a los dos tipos de clientes sus empleados quieren un entorno de trabajo donde pueden confiar en sus colaboradores en sus managers y los clientes los candidatos quieren hacer una entrevista de trabajo quieren que les ayudemos con esos nervios y con eso sentirse juzgado y a la vez las empresas que solicitan nuestros servicios quieren poder confiar en nosotros para delegarnos la responsabilidad de establecer una relación legal y económica un compromiso con un ser humano entonces hacemos a través del diseño de los espacios de trabajo y de los distintos servicios de oficina buscar ese ambiente que es corporativo que es profesional pero que sigue siendo cálido y que transmite esa confianza con estas emociones buscamos como os decía fidelizar atraer y retener ese talento entonces llegan cambios nosotros siempre hemos trabajado en nuestras oficinas no trabajábamos en remoto soy muy sincera era 100% un trabajo presencial pero llegan cambios llega el COVID y es el trabajo en remoto el futuro porque todos hemos tenido que pasar a trabajar en remoto y ya no es solo una voluntad o una necesidad de la empresa es que toda la sociedad ha decidido que es aceptable en nuestro negocio hacer unas entrevistas que no fueran en persona eran realmente excepciones era un proceso tan crítico tanto para el candidato como para la empresa que a menos que hubiese realmente una razón de ubicación un tema personal nadie se planteaba ¿va a ser en persona o no? mientras que ahora es casi la primera pregunta que hacemos entonces para nosotros ha sido un gran cambio porque no estábamos preparados para ofrecer una experiencia de cliente a distancia y entonces pues hemos hecho mucho trabajo de indagación al respecto sobre este trabajo en remoto y la palabra clave el concepto que nosotros hemos creído que es el primordial es la flexibilidad el cliente no quiere siempre trabajo en remoto el cliente quiere alternativas y poder decidir cuál escoge en cada momento digo porque hacemos cogemos feedback de nuestros clientes externos hablamos con nuestra dirección hablamos con focus group de distintos tipos de empleados y niveles y la verdad es que te encuentras de todo hay gente que le encanta disponer de un espacio de trabajo en casa y está muy cómodo y hay gente que demanda venir a la oficina y con los clientes y los candidatos es lo mismo imagínense ustedes que tienen que hacer una entrevista y si hablamos de un perfil muy junior y joven lo mismo comparte piso con otras personas no se siente cómodo le da vergüenza hacer una entrevista desde un hogar compartido si hablamos de una familia a lo mejor hay niños o simplemente necesitan verse cara a cara puesto la criticalidad del proceso y entonces nuestro reto es vale existe el trabajo en remoto existe la demanda por lo que teníamos antes el reto es ahora necesitamos dos experiencias de cliente si antes solamente dábamos una nos centrábamos en que fuera todo ese control desde que el cliente el candidato busca la empresa llega entra por nuestras oficinas la entrevista ese café ahora también tenemos que crear una nueva un nuevo proceso una nueva experiencia de cliente para aquellos procesos que van a ser a distancia entonces ¿cómo hacemos esto? ¿qué plan de acción nos hemos hemos puesto nosotros en marcha? primero hemos asentado un modelo en property facilities management híbrido entraré más en detalle en esto pero lo llamamos híbrido porque hay una colaboración una ejecución y un leadership a distintos niveles según la ubicación el tamaño el tipo de oficina y la necesidad con lo cual no siempre tenemos el mismo rol o implantamos las mismas soluciones segundo lugar tenemos que identificar las necesidades del cliente y por último cuando ya tenemos esas necesidades a la hora de decir una estrategia y enfocar una solución necesitamos una visión y una colaboración de 360 grados nosotros somos grandes especialistas en facilities management ustedes mis compañeras hoy misma pero cuando hablamos de una experiencia de usuario hay muchos puntos muchos detalles que se escapan de nuestro radio de acción entonces pasando a hablar del modelo híbrido voy a ser muy breve esto es simplemente un ejemplo de cómo nos organizamos nosotros en Europa verán en azul las áreas de trabajo esto es solo un ejemplo digamos que hemos diferenciado cada tipo de área de trabajo y luego tenemos tres categorías estas categorías principalmente siguen un criterio de tamaño ¿por qué? porque por nuestro negocio nosotros tenemos un porfolio muy amplio de oficinas porque justo por esa necesidad de presencialidad nosotros estamos en cada ciudad donde hay negocio estamos para tener esas visitas con los clientes cara a cara esas entrevistas face to face y entonces tenemos muchas oficinas muy pequeñitas en ubicaciones que no son principales capitales luego tenemos una categoría de oficinas medias que tienen entre 250 y 500 metros cuadrados que bueno pues ya son oficinas asentadas un negocio pues que ya tiene ahí una cierta cartera hay movimiento y por último tenemos nuestros grandes nuestras grandes oficinas de más de 500 metros cuadrados algunas de ellas de miles de metros cuadrados porque están en grandes capitales porque son flagships aquello una oficina que digamos maestra que lidera a las demás o porque son centros de soporte que nosotros también tenemos muchos centros tipo share service center de soporte de funciones entonces nos damos cuenta que según el tamaño no siempre un enfoque regional soluciona todo primer ejemplo el workplace planning and design diseñar los espacios de trabajo si hablamos de una oficina muy grande donde además tenemos muchas posibilidades de implementar espacios nuevos donde necesitan mucha tecnología y muchos procesos porque a lo mejor tenemos a 400 personas ubicadas en ese centro desde el equipo regional lideramos ejecutamos siempre colaborando con todos los equipos locales pero llevamos un control muy grande hablamos de oficinas medias nuestro rol es un poquito más de control y auditoría el equipo local puede liderar porque además cuando hablamos de un entorno de trabajo es su casa el equipo local siempre quiere liderar y siempre quiere ser escuchado y tomar decisiones entonces es como si vamos de la mano voy contigo si tú quieres liderar yo simplemente me aseguro de que no te sales de los raíles y si por lo que sea no tienes recursos etcétera si quieres que lideremos nosotros aquí estamos y en el caso ya de las oficinas más pequeñitas hablamos de un tipo de oficina que puede tener entre 10 y 20 empleados unos 200 metros cuadrados allí los procesos son mucho más simples no se necesitan grandes herramientas tecnológicas por ejemplo en reservas de salas y allí muchas veces se gestionan de una manera más familiar y tienen esa sociabilidad pertenecen como esa pequeña familia y dudan un poquito más de trabajar con equipos regionales equipos que están lejos bueno pues bien si nosotros en ese caso proveemos estándares proveemos las políticas globales lo que son los requisitos de grupo estamos ahí para el soporte que necesiten algunos nos dicen si, si encárgate tú pero otros quieren liderar y nos parece bien para nosotros es una manera muy buena de integrar todos los participantes y sobre todo lo que decimos el cliente integrar el cliente en la toma de decisiones de facilities y en la ejecución de la solución y que tengan su voz y su voto luego puesto aquí un ejemplo por ejemplo en el área de trabajo de portfolio management hay ciertas áreas en facilities que no podemos aplicar al 100% ese modelo híbrido pues si en el caso de por ejemplo traquear temas de contratos de alquiler fechas renovaciones aprobaciones de nuevos alquileres no nos importa tanto el tamaño el impacto sigue siendo muy muy grande para el grupo y no aplicamos del todo el modelo híbrido pero este sería más o menos un ejemplo de cómo nos organizamos entonces bien hemos establecido este modelo sabemos que necesitamos los equipos locales pasamos ahora a identificar las necesidades he querido mostrarles aquí una frase con la que me siento muy identificada no es de ningún filósofo otra persona extremadamente famosa probablemente ninguno de ustedes la conozca pero bueno así dice escuchar los puntos de vista de los demás puede revelar lo único necesario para completar tus objetivos reenforzando reinforcing aquí la idea de escuchar y lo digo porque sin malicia ninguna cuando somos profesionales y expertos en un área de trabajo a veces sin darnos cuenta tomamos una posición de yo sé cuáles son las tendencias yo voy a mis conferencias yo hago mis catch up con mis colegas de profesión sé lo que están haciendo mis competidores otras personas que hacen el mismo trabajo que yo yo sé lo que necesitas porque sé lo que está haciendo todo el mundo y estoy bien informado y formado bueno pues sobre todo no nos olvidemos nunca del input interno porque aplicando este ejemplo una gran parte del mundo está realmente aplicando políticas de trabajo remoto pero como les digo nosotros nos hemos preguntado qué quiere nuestro cliente y para nuestro cliente eso no es la solución ideal entonces primer punto no nos olvidemos de hablar con nuestros stakeholders internos para definir esa estrategia en el caso de page group unas pinceladas de los cambios que estamos aplicando para adaptarnos a esa doble experiencia la remota y la experiencia en persona y es que la oficina pasa a ser un espacio colaborativo nuestra oficina era algo muy típico con una zona pública de recepción espera y salas de entrevista o de reunión luego una zona privada de trabajo pues una mesa al lado de la otra más bonitas menos bonitas pero típico setup antiguo de trabajo ahora qué valor añadido tiene para una persona llegar a la oficina y sentarse a trabajar individualmente poco para eso se quedan en casa entonces ahora las zonas de trabajo pasan a ser más colaborativas el enfoque de las mesas que puedas estar más o menos cara a cara y trabajar en grupo salas de reuniones informales pero eso para trabajar en proyecto en modo no individual qué otras cosas tenemos zonas para grupos grandes puesto que es un reto el tener las personas separadas en la distancia todas las empresas sufren un poquito de ese disengagement cuando vienen a la oficina quieren tener un espacio flexible donde se pueden hacer presentaciones los resultados del trimestre hablar va a venir el director el CFO a hacer una charla para todos quieren tener esos espacios flexibles y funcionales algo general no será nuevo para ustedes quieren más verde estamos invirtiendo en plantas que den esa sensación de casa hogareño sobre todo ser más sostenibles en los materiales que empleamos en la gestión de los residuos y otros procesos relacionados con nuestros edificios algo el siguiente punto es muy muy específico de nuestro business y es mejor acústica obviamente todos queremos una videoconferencia de buena calidad pero si nosotros tenemos empleados en las oficinas conectando con una empresa o un candidato a través de videoconferencia y es muy probable que si tú lo estás haciendo tu compañero al lado también y el del otro lado lo mismo tenemos que evitar a toda costa que esas conversaciones se pisen unas a otras en el audio y que no sea que sea confortable para la salud temas de ruido para todos nuestros consultores y otros empleados luego por último hablamos de más opciones ergonómicas one solution doesn't fit all como decía y hay gente más alta más bajita estamos apostando mucho por la salud de los empleados y los dos últimos puntos se refieren a cosas no tan profesionales hablo de espacios lúdicos y servicios complementarios porque cuando el empleado decide salir de casa y dedicar un tiempo y unos recursos a esos trayectos de ida y vuelta a desplazarse quiere aprovechar su día quiere aprovechar esa salida entonces necesitan esas áreas de descanso donde se pueda descansar leer un libro realizar una actividad física o también tener servicios complementarios si no en la oficina en la zona de alrededor o en el mismo edificio servicios que pueden ser pues por ejemplo parking de patinetes eléctricos scooters eléctricos que aquí en España son muy trendy servicios de lavandería de paquetería recepción de paquetes de compras online esto es algo que ya aplicamos mucho en la búsqueda de nuevos edificios y oficinas que ofrezcan un servicio integral al inquilino no solamente un espacio y unos metros cuadrados sino servicios extra y como les decía pues esto es un poco el highlight lo más remarcable entonces ¿qué pasa? ya sabemos lo que quieren ahora vamos a ejecutarlo no podríamos ejecutarlo si no fuera con la ayuda de todos nuestros compañeros finanzas obviamente property siempre ha estado muy ligado directamente a finanzas pero no es solo eso ya no es solo aprobaciones y presupuestos departamento de compras también nos soluciona mucho la negociación con proveedores realizar pedidos o tener acuerdos a mayor escala luego con recursos humanos tenemos un aspecto muy clave ahora para definir el tamaño de nuestras oficinas cuando vamos a adquirir nuevo espacio porque las políticas de trabajo flexible dependen de tienen limitaciones legales y la legalidad no siempre es la misma en un país y en otro entonces ellos siempre nos dan la guía sobre lo que es legal sobre las políticas que se van a implementar y nosotros podemos calcular el espacio que necesitamos o no marketing ellos nos dan ese look and feel ellos hacen que las oficinas de page group se sientan que son la casa de page group vayas a la ciudad que vayas tenemos esos mensajes de cultura corporativa que muchos managers sienten que con la distancia se pierde con los empleados y con los equipos ese nosotros cambiamos vidas que ves cuando te levantas a por un café y por último tecnología hoy en día que como viviríamos sin tecnología ahora mismo yo no estaría conectada con ustedes si no fuera gracias a ello y a la hora de diseñar espacios de trabajo y de diseñar esa experiencia de usuario no seríamos nadie si no colaboráramos para que una cosa se adapte con la otra mobiliario con tecnología salas de reuniones con tecnología de colaboración y demás y nada con esto acabo por hoy espero que haya sido interesante y muchas gracias por escuchar gracias 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 por ver el video.